Bien primito, ¿qué tal? Realmente hermoso estas cascadas que tú puedes conocer de repente un fin de semana, acá cerca, nomás caminando unos 40 minutos el hermoso lugar, así que tú ya lo sabes y como también, felicitar, hay muchos que me han preguntado Chichito, ¿pero por qué no sacas en tu programa lo que es el aniversario de Tarapoto? Porque el aniversario de Tarapoto solamente es fiesta, no hay cultura no hay nada de eso, cultura, fiesta y comida y una feria pues que no sé si se llamará feria, feria de música, feria de comida pero por el precio, por la música todavía pasa pero por las comidas está un poquito medio elevado hay mucha gente que se va solamente a oler y ya va hartando, ya regresan hay algunos más llevan su yoquita, dicen su bocita y de ahí nomás ya con su uno ¡Ah, Dios primito! Bien primito, rápidamente vamos hasta el mirador Palmiche y las cascadas Aguachillo más bien un saludo para esa linda gente que nos ha atendido de lo mejor y que rico ese caldo de primo, parece que la otra semana va a ser otra vez vayamos a ver este lindo reportaje Bien guauquecito, nosotros estamos en un nuevo mirador el mirador es conocido como Alto Palmiche así que ustedes pueden ser parte de este hermoso mirador y no solamente eso, hay una hermosa cascada que hoy día vamos a conocer y vamos a hacer los besos a ustedes para que ustedes puedan tener una nueva opción de repente un fin de semana, un feriado, de repente quieren venir en amigos, en familiares en fin, solamente disfrutar del corazón del Perú que es nuestro San Martín y esto es Destino Tarapoto Bien guauquecito esto es el tambo donde das tu primer descanso una pequeña subidita pero al mismo tiempo tú puedes gozar de este hermoso mirador de acá también es una zona muy alta es conocido como el sector Alto Palmiche un hermoso lugar, un hermoso mirador una hermosa cascada que vamos a conocer el día de hoy y tú puedes ser parte de eso vamos a disfrutar el día a día porque un día más es un verdadero milagro y como milagro hay que estar gozando al máximo y tú puedes ver ah, ya no hay mucho eso ver si está ehehehe no es porque caído ahah ahí está mi culpa me ha dado la reitón ahah 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 ¡Bienvenido! ¡Cupita! ¡Bueno! ¡Buenos días! Ya estamos acá para iniciar y aquí mi guau que va a ser el quien nos va a guiar. ¿Cuál es tu nombre, Cupa? Bueno, mi nombre es Heine Macedo Ramírez. Más conocido como Don De Chico. Don De Chico, ahí está. Primito, ya hemos visto, ya hemos pasado lo que es el mirador. Ahora, ¿qué más riqueza podemos encontrar por este sector? Bueno, aquí lo que es mayormente, nosotros como posicionarios, usamos lo que es más que todo el medio ambiente, lo que es la ecología y también tenemos lo que son recursos hídricos. Y aquí vamos a ir a una cascada, que es este alto aguasillo, una cascada de tres caídas. No esperamos que todo nos vaya bien y el grupo ya está adelante, esperamos también. Es un grupo que hemos venido para todos los posicionarios que estamos acá para brindarles lo que mejor se pueda a ustedes. ¡Qué lindo, primito! Mira, ve. Y este majadero está con su bafacho. ¿Y sabes cuál es su excusa? Dice, hay que fúbida para que no llueva. Ya voy. De repente cae más tarde. Más efectivo va a ser en el zancudo. Creo que le corre. Entonces, ahorita nos toca caminar, que ya hemos pasado a lo que es el mirador. Alto Palmiche. ¿Y con su cascada? De alto aguasillo. Alto aguasillo. Vamos a caminar, vamos a hacer un pequeño truco. ¡Vamos! ¡Vamos! mira guauquecito en plena ruta a este sector del alto aguachillo podemos encontrar ustedes pueden decir que su enfermedad del árbol no eso es el comejen supuestamente eso te sirve como repelente también pero ese es puro animal y porque si le vas a echar cosas de ahí más zanco te vas a seguir a mí y por acá hay zanco yo permito pero lo que nos está gustando es que el sector es bien cuidado el camino bien mantenido y y esto es lo que nos hace sentir orgullosos como buenos san martinense así que conozcamos primero lo nuestro porque el corazón de san martín es un paraíso eso te lo dice tu guauquichichi y rb doble televisión vamos a seguir caminando mira guauquecito en este sector lo que podemos encontrar está esta planta su fruto es llamado como simura y esto pues si acaso es algo venenoso pero si usted tiene lo que es algún tipo de hongo sin importar lo que pueden hacer lo que es el raspado para que sepan qué tipo de hongo es es decir en una así que esto es el simura bien guauquecito nosotros ya estamos acá en el alto aguachillo donde pues aquí los pobladores del sector que están ya en plan de formalizar lo que es una asociación para tener el cuidado lo que es de este sector y ya están en camino para llegar a un convenio con lo que es con el acr y de esa manera poder ya ofrecer al mundo la lindura que pueden conocer el turista empezando de nuestros locadores nuestros locadores porque primero hay que conocer lo nuestro para poder conocer los demás así que desde acá nosotros vamos a ir acompañando de ellos a conocer esta hermosa cascada ya conocimos el mirador ahora nos toca conocer a lo que es las cascadas del alto palmiche del sector alto aguachillo vayamos a conocer vamos ¡Gracias! 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 Miren, ah la hermosura de esta flor que hay acá este es la nariz del oro, ¿así le dice? ¿Ah? ¡Sí! No sé si es la nariz del oro o es la nariz del Komehen Primito, en este sector vas a ir viendo diversidad de plantas Pero si vienes temprano vas a encontrar el bullicio de las aves Incluso en el monte de los animales Bueno, es ahora que ha salido el sol Ya un poco medio difícil porque la víbora se esconde cuando sale el sol Bueno, vayamos caminando, primo ¡Guau! Oye, hermoso este mirador, ¿eh? ¡Puncha, primito! Y aquí se puede ver todo el encanto de lo que puede ser por el Alto Kumbasa, San Pedro ¡Qué hermoso realmente! Se ve lleno de naturaleza ¡Gracias! 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 El agua es vida, mírame ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Sí, sí, vamos! Bien, Cupita Ya llegamos aquí a las cascadas del aguachillo Vamos a gozar de todo el encanto aquí Y después conversamos con la linda gente de la asociación de este sector Vamos a gozar al máximo Daniel González Flores, que él es el presidente que se está organizando acá de la asociación Para poder trabajar ya pues en coordinación con la ACR, que es el área de conservación regional Primito, ¿qué proyectos hay por acá, por el sector que es Alto Aguachillo? Bien, primeramente saludar a tu programa, a los amigos y compañeros que nos acompañan Bien, en esta aventura de cascada tenemos proyectos de miradores Cascadas también, como ya lo estamos apreciando Muy aparte de esto, nosotros encima tenemos también tres o cuatro caídas más Pero ya después ya estamos programando ya también nuestras faenas El acceso al camino, todo el trayecto y muy aparte También que tenemos el mirador que ya ustedes lo conocen, ya lo están viendo Que le están arreglando a través de la máquina que tengan por ahí Compañero Mauri Y muy aparte de eso ya empezaremos a trabajar coordinadamente Tanto con usted y con todos los compañeros Primito, ¿algún número de contacto que ustedes puedan tener de repente Para que puedan contactarse y quieran aventurarse por acá? Porque por lo visto, la misma asociación puede brindar de repente alimentación También a los grupos que puedan venir, ¿no? Sí, nosotros tenemos tres campamentos Que obviamente va a ser comida natural Son de chacra, la gallina, pues el huevo Primo, pero la gallina va a ser de su dueño robado No, de su dueño va a ser Pero primita, ¿algún número? El 984 50 53 27 Todo ese encanto Mira, pues es una agüita demasiado Y lo mejor de todo en el camino puedes encontrar agua Y una agua totalmente heladita, fresca Y totalmente lo que se dice vida Por algo se dice lo que es vida Así que nosotros Vamos a volver la próxima semana desde otro lugar Así que gocemos Veamos lo que es el encanto De San Martín que tiene El corazón de Perú Es San Martín Goza primero Aquí y después lo demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!